La cantautora de la canción Viva Colombia, Viva Falcao, Alexi Hernández cumple el sueño de grabar su propio álbum musical Gracias a Psycho. Tiene más la gana, mis mangos sabrosos son, mangos sabrosos son, hay mangos sabrosos son. Qué grato saludarla, quedarte a encontrarme con usted. Y bueno, uno como autor se alegra mucho cuando se produce un suceso musical en el que uno sabe que fue a fuerza de puro talento, que no fue, digamos, producto de una parafernalia de publicidad, sino que a fuerza de talento el disco salió, se oyó y se constituyó en éxito. ¿Cómo se siente? Me siento orgullosa, feliz de ver que la gente, que a los videos míos dan like y me siguen. Por ello llegó la fama del disco que le hice a Falcao. Tras su éxito, Viva Colombia, Viva Falcao, el sueño de la compositora Alexi Hernández era poder grabar sus canciones en un estudio profesional. Hoy, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Psycho convierte este anhelo en una realidad. Rafael Manjarrés, presidente de Psycho, fue el encargado de compartir este sueño con la cantautora. Por eso nosotros, como su asociación, nos sentimos también contentos, queremos ratificar el apoyo, cuente siempre con la sociedad y vamos a estar muy pendientes de las grabaciones que está haciendo, que hemos coordinado con la parte artística de la sociedad para que cuando usted tenga bien sacarlas, estar pendiente y apoyarla. Yo quería saludarla personalmente, quise venir a Cartagena a hacerlo, porque me pareció que una especie de proeza artística que usted acaba de hacer, eso de constituir una obra en viral, eso es una cosa extraordinaria, eso es un récord. Mi marido me está matando, me tiene vieja, pasa clavando, día y de noche, tropa y patada, me está matando el clavador, me está matando el clavador. Se grabarán cinco canciones en los géneros folclórico y champeta, una producción musical que contará con percusión, armonía, coristas, arreglos musicales, mezcla y la dirección artística del productor, arreglista y socio de Psycho, Stevenson Arnedo Franco, quien además fungió como productor de la canción homenaje al deportista Falcao. Hoy, a sus 61 años, canciones como Cruce en Verde, No Cruces y La Guanábana de Género Champeta, El Clavador y El Mono y Sumona, canciones folclóricas, podrían ser escuchadas con arreglos y sonidos profesionales. Me dice que estoy tan fea, y dice que estoy tan flaca, que ya no valgo nada, ni a la esquina él me saca, tanto tiempo viví con él, ahora dice que estoy tan fea, abajo tengo la azúcar, te muevo tu linda boca. Alexis del Socorro Hernández Ortega, está vinculada actualmente a Psycho, como titular administrada desde el año 2012, con 16 obras registradas. Sin embargo, no fue hasta el año 2024 que su canción Viva Colombia, Viva Falcao, alcanzó la fama en redes sociales y le ganó la invitación del deportista en su presentación oficial de Millonarios. Pronto pasará a tener la calidad de socioactiva para recibir todos los beneficios sociales que le ofrece su sociedad. Le doy las gracias a Psycho por darme la posibilidad de grabar cinco temas. Le agradezco a Psycho por esa ayuda, me siento feliz porque ya voy a grabar mis cinco temas de mi autoría. Gracias a Psycho por ese cariño inmenso que me ha dado y que Dios me los bendiga y me los protege donde vaya. Gracias a Dios que ya voy a grabar mis cinco temas de mi autoría.